Los 12 días de increíbles ofertas han llegado a Hermes Music. Encuentra los mejores regalos por menos de 100 dólares en audífonos, micrófonos, luces, máquinas de humo y mixers. Gasta menos de 50 dólares y llévate stands de música y micrófonos, guitarras, amplificadores y platillos. Y ofertas por menos de 20 dólares en stand de guitarras, stands de teclados, metrónomos, bolsas de guitarras y muchos regalos más. Te esperamos en Hermes Music. Don Westlaco, McAllen. Hermes Music te desea una feliz Navidad. Hermes Music